Bueno el asunto es que Dios me está Hablando acerca de cómo reprender al Devorador algo que la mayoría de los Cristianos dentro de la iglesia pues no Conoce Lo primero que usted tiene que conocer Quién es el devorador o qué es el Devorador Antes de entrar en detalle quiero que Sepan bien que hay cosas que se gestaron Eternamente las cosas que se formaron en La eternidad deben de arreglarse en la Eternidad las cosas que se gestaron en lo Natural o sea en la tierra aquí es donde Se resuelven que les quiero decir con esto Alguien se ha preguntado alguna vez por Qué Satanás no tiene perdón o por qué Satanás no tiene derecho a salvación porque Porque pecó en la eternidad y eternamente Se quedó condenado por esto es que el Hombre cuando peca no peca en la eternidad Peca en la tierra entonces Dios para Salvarlo tiene que mandar a su Hijo Jesús desde el cielo arreglar el lío de Nosotros aquí en la tierra amén entonces El devorador Donde se gestó fue la eternidad Porque aunque le voy a detallar acerca de Un texto que la palabra habla claramente De quién es o qué es el devorador o un Proceso de devoración del enemigo si tiene Que ver también con Satanás y Dios habla Acerca del diezmo y de las ofrendas Dentro de la Biblia vamos a leer lo que Dice Malaquías 3 8 al 12 Dice robará el hombre a Dios pues Ustedes me han robado y dijeron en qué te Hemos robado en sus diezmos y en sus Ofrendas malditos son con maldición porque Ustedes la nación toda me han robado Traigan todos los diezmos a la alfolía y Va a haber alimento en mi casa dice el Señor verdad y pruébenme ahora en esto Si no les abriré yo las ventanas de los Cielos y le derramaré sobre ustedes Bendición hasta que sobre y abunde Reprenderé también por ustedes al Devorador y no les destruirá el fruto De la tierra y el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos Y todas las naciones dirán bien Aventurados porque son tierra deseable Dice Jehová de los ejércitos este es el Contexto natural de lo que daña el Devorador pero hoy día cuando el Devorador se mete en una casa trae Enfermedad trae miseria Trae división y es lo que Dios está Diciendo que tiene que sacar de tu casa Ahora cuál es la manera de tu poderlo Sacar de tu casa esta no es una promesa Solamente para Israel porque si la Tomamos para Israel todas las demás Promesas que tiene Israel no nos tocarían A nosotros tampoco usted no puede estar Sacando promesas este es para Israel Este es para mí este es para Israel no 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 O son todas de Israel o son todas para Nosotros son de todos nosotros amén toda Promesa que esté en la biblia no es Solamente para Israel es para el mundo Completito para usted y para mí también Y las leyes de Dios no han cambiado Los reglamentos de Dios no han cambiado De que Dios lo haya cuadrado o lo haya Simplificado a través de Cristo quien Cambia la historia eso es otro asunto Pero realmente si Dios no cambia no puede Haber variación en él lo que él estableció Así mismo tiene que estar tiene que quedar Porque es muy bueno estar tomando de la Biblia una parte sacándola a la otra Entrándole a la otra y quitando donde Usted cree que le conviene Las personas miserables espiritualmente Les encanta sacar el diezmo y las Ofrendas de la Biblia no quieren saber de Esa parte y sabe quién se está metiendo Ahí el devorador El devorador se gestó en la eternidad Y pasó también a la tierra Porque quien se autodestruyó en el cielo Fue el mismo Satanás cuando se quiso Igualar a Dios inmediatamente vino la Miseria dice que fue despojado de toda Su grandeza y del cielo lo arrojaron a la Tierra donde acomeyucar a pasar trabajo Y fue condenado por toda la eternidad ¿Por qué? porque pecó en la eternidad ¿Cuál es la diferencia entre Adán y Eva Y Satanás? que ellos pecaron aquí en la Tierra Por eso aquí en la Tierra Jesús vino a Traer la salvación A bajar del cielo Pero Eva también y Adán se autodestruyeron Porque le dieron entrada al devorador en Su casa Yo creo que el devorador más que un Espíritu es una condición Porque tú no puedes decir Satanás se le Metió un demonio en el cielo Él le nació la mentira y salió el es el Papá de la mentira o sea él la parió Él la creó Por eso aquí en la Tierra se le llama Abraham el padre de la fe porque Porque creó la fe nació en él La reprodujo, la parió Sin embargo Satanás no fue el culpable De que Adán y Eva pecaron como mucha Gente creen Él simplemente influyó Ella estaba tratando de investigar Ella quería saber más y se encontró con Lo que andaba buscando porque el que Busca haya La Biblia misma dice que los abismos se Llaman Las profundidades De los mares se juntan en algún lado Hay hoyo con hoyo De igual manera cuando las personas Tienen un mal propósito se encuentran Con los otros que son peores que ellos Y se juntan ¿Usted quiere conocer cuál es su propósito En la Tierra? Mire a ver con qué usted está hablando Si tú vives el día entero Ya tú sabes cuál es tu propósito En la Tierra De igual manera Si alguien quiere bien en la Tierra Tiene que juntarse con gente de bien Con gente que hable bien Que viva bien Y que establezca el bien en su vida Y lo que te va a perseguir a ti Va a ser el bien Porque esa persona te va a dar un consejo De bien Te va a servir de bien Te va a ayudar a bien Y te va a obrar para bien Todo lo que hagas con esa persona Entonces ¿Con quién se juntó Eva? Con Satanás Porque eso es lo que ella andaba buscando Mentira Engaño ¿Quién empujó a ese devorador? Ella Ella lo parió Ella lo concibió en su mente La Biblia dice claramente Que el pecado ¿Dónde se concibe primero? Es en la mente Y después se da a luz Lo dice la Biblia claramente Todas las personas Antes de pecar primero Lo piensan Antes de hacer cualquier cosa Primero hay que pensarlo Y después que usted lo piensa Dios le está dando la oportunidad De que decida Si es bueno o malo hacerlo O no hacerlo ¿Y quién decide hacerlo? ¿Dios o el diablo? No Usted El protagonista De este espectáculo No es nada más Ni nada menos Que usted mismo Quien crea Y pare su propio demonio ¿Por qué? Porque inmediatamente Eva pecó Vino la destrucción Vino el devorador Le robó toda su herencia Y lo sacaron del huerto Dice la Biblia Y quedaron entonces En miseria Comparado Con todo lo que tenían En el huerto Y todo esto Es una manifestación De algo que te está Devorando Por eso hay que tener Mucha cuenta Cuando en tu casa Se está metiendo El devorador Cuando esas plagas Comienzan a destruir Algo en tu vida ¿Por qué el dinero Se me está yendo Tan rápido Y no me rinde Para nada? Diga conmigo Hay un devorador ¿Por qué no salgo De una enfermedad? Hay un devorador ¿Por qué mi matrimonio Todo el tiempo Está en decadencia Y mis hijos Se están descarriando De la casa? ¿Qué? Hay un devorador Hay algo que te está Robando lo tuyo Pero es algo Muy poderoso Porque bíblicamente Lo acabo de leer Que ni tú Ni yo Podemos reprenderlo Por eso es que Los mismos espíritu Quien en su totalidad Lo condena Porque ya fueron condenados Es Dios No nosotros Usted le echa afuera A un espíritu A una persona Y ese espíritu No va al infierno Ese espíritu Dice la Biblia Que anda por lugares secos Sale a dar vuelta Por ahí A ver a quien encuentra Dice que después De un tiempo Vuelve y se da su vuelta ¿Por qué? Porque todos pecaron En la eternidad Y por la eternidad Van a arder en el infierno Eso dice la Biblia El problema de nosotros Es que somos eternos Y a la vez humanos Lo de nosotros Se resuelve allá arriba Y se resuelve aquí abajo También Porque antes de la fundación Del mundo A nosotros nos crearon Entonces venimos de donde De la eternidad del cielo Y llegamos como eternos Pero a la tierra Cuando pecamos Entonces se nos fue la eternidad Porque vino la muerte Y a través de Cristo Vuelve de nuevo el Señor Y nos conecta a la eternidad Pero no me voy a ir tan profundo Lo que quiero que entiendan Acerca del devorador Es una condición mental También Que trabaja en nosotros La Biblia no dice Que hay un espíritu Que debarata los hogares Eso es mentira La Biblia dice Que quien debarata A su hogar Es una mujer Necia Que una mujer sabia Construye su hogar Pero una mujer necia Con su propia mano Dice la Biblia Lo destruye Entonces el diablo Destruyó mi hogar No, no, no mi amor Pues es tan poética Dice la Biblia Que fuiste tú misma Con tu propia mano Que destruiste tu hogar Amor De forma que reconocerlo Es difícil Y encontrar un culpable No hay cosa más hermosa Que es Ay Dios mío Lo que más desahoga a uno Lo que más hace sentir A uno bien Es encontrar un bendito culpable A quien echarle la culpa El devorador estaba supuestamente ¿Dónde? En el huerto del Edén Cuando el Señor llega Aquí hay una destrucción Hay alguien que acabó Con todo ¿Dónde están los tigres Que yo creé? ¿Por qué se esconden? Adán ¿Qué es lo que? Y tú te estás tapando ¿Y la Eva? Dime ¿Y esas son formas de que? Inmediatamente le dice Dios Adán Diáñe no me diga Que fuiste A comerte El árbol Inmediatamente aparece Una culpable Dice Adán No Yo no La mujer Que tú me diste O sea Él no estaba culpando A Eva Él estaba culpando A Dios Mira que filete Y después le dicen a Eva Dime ¿Y tú? A yo La serpiente La serpiente Mire para todo el lado Dijo aquí no hay más nadie Nada ¿Ustedes no han escuchado el cuento de Cristo en la Santa Cena? Ahí hubo un cuento Estaban todos cenando Y el maestro Y el maestro les dijo a ellos Uno de ustedes Me va a negar Y Pedro le dijo No soy yo maestro Y Jesús le dijo No Cállate Cállate En esta boca Y Tomás dijo No no eres tú Déjate de Y Lucas dice Tú sabes que yo no doy para eso Y el maestro le dice Tampoco tú Y cuando ya han pasado Los once discípulos Queda solamente Judá Y el maestro lo mira Y Judá le dice ¿De qué? Yo Y el maestro le dijo No yo Abusador Eso mismo pasó En el huerto del Edén Había un problema serio Muy serio Porque la condición Que tenían No quería aceptar Lo que le había destruido Se habían autodestruido Y hay una condición Dentro de nosotros Que solamente Dios La puede descubrir Y solamente Dios La puede sacar Y David hablaba de eso David decía Yo tengo cosas Que es muy probable Que yo no lo conozca Líbrame de los pecados Que me son ocultos Y uno de esos pecados Ocultos Para mí Es ese devorador Que es incitado Por Satanás Porque la misma Biblia dice Que Satanás Anda como león rugiente Buscando a quien Devorar Devorar Es un devorador También Donde se mete O lo dejan entrar Perdón Devorar Pero es muy fácil Andar por ahí Echando fuera Demonios A dos manos Pero Malaquías 3 9 Por favor Nos habla Claramente Cómo podemos Reprender Al devorador Malditos son Con toda maldición Miren, miren Eso es muy fuerte Por eso que hay gente Que no salen De una maldición Porque no lo vimos Ser maldito Y después decirle Maldito y con toda maldición Cuando uno le roba a Dios ¿Cómo se lo explico? Les he hablado Muchas veces Lo he tratado Con cariño Y no quería decírselo Tan fuerte Pero ¿Qué voy a hacer Con ese texto? Y esta promesa Aplica a quienes Si lo tomaron De todo corazón Y la viven Que son Los israelí Crean o no crean Diezman Y donde quiera Que llegan Prosperan Y todos los que están A su alrededor Que hicieran Que hicieran Esa tierra ¿Por qué? Porque está Bendita Y próspera Y eso se aplica Sobre cada hijo De Dios También Cuando cumplimos Con lo de Dios Dios a través De su misericordia Se la deja caer A quien sea Él dice Que aunque nosotros Le seamos infieles Él permanece fiel Pero cuando le somos Un poquito más fiel Nos va mejor Entonces Hay personas Que viven solamente De la misericordia De Dios Hay otros Que tienen La misericordia Y el favor Y hay otros Que tienen La misericordia El favor Y la gracia Porque el que vive Todo el tiempo Esperando Que Dios le dé Vive de la misericordia Pero el que le da A Dios Ese dice Yo te estoy dando Gracia Y te estoy dando Por gracia Lo que entiendo Que por gracia Yo recibí La Biblia No dice Da gracias Porque hay gente Que lo ve muy lindo Ay gracias Por lo que me diste Señor No, no, no Da por gracia Lo que por gracia Recibiste Que recibiste Lo que Dios te dio Y que es lo que le va a dar A Dios Gracias No, 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 no Gracias Y Dios Porque Él ordenó Que no se lo trajeran A su iglesia Y fíjense lo que dice Vamos a leer el 10 Traigan todos los diez Los alfolía Y alimento En mi casa Y pruébenme ahora En esto ¿Cómo que prueben a Dios? A Dios hay que probarlo Para probar a Dios Hay que tentarlo Y la misma Biblia No vas a tentar Al Señor tu Dios Tú tienes que decir Déjame ver Si es verdad Que tú me vas a dar Eso es probar a Dios Y a la vez Hasta tentarlo Y Él dice Para lo único Y que es lo único Que aparece en la Biblia Que yo te voy a pedir Que me pruebes Es en esto Es en esto Y Él dice Si yo luego No te voy a resolver Todos tus líos Después que tú Cumplas conmigo Si yo mismo No me voy a encargar De reprender Al devorador Por ustedes No te está diciendo Reprendelo Él te está diciendo Cumple conmigo Y yo me encargo De reprenderlo Tú te ocupas De lo mío Y yo me ocupo De lo tuyo Todo lo que quiera Venir a robarte Tu finanza Yo lo voy a quitar Del lado tuyo Las plagas Que se levanten En tu contra Yo mismo Le voy a echar Incesticida Los levantamientos Contra ti Yo mismo Los voy a pelear Esto es más poderoso De lo que la gente Piensa Pero es con dinero Pastor Si es con dinero Es con cuarto La religión Te va a decir Que no Es por gracia Se está dando cuenta No saben Lo que tú has pagado No saben A lo que tú Te negaste Cada vez Que tú te niegas A hacer lo malo Algo bueno Se establece Sobre tu vida Cuando tú recibes Una oferta Del diablo Y tú le dices No el Señor Está diciendo ¿Cómo? Ah pues yo voy a pagar Por ti